Meato Eugenio Vosikov Nació en Bulgaria en 1900 Es la persona católica búlgara más importante del siglo XX Sus padres eran campesinos El ambiente familiar, muy cristiano, fue preparando su vocación religiosa Y así fue como se hizo sacerdote, párroco y obispo Y cuando estaba más a gusto trabajando en lo suyo Lo nombraron obispo auxiliar y después residencial De Nicópolis Rus Era en 1947 Su primer intento como prelado fue recristionar su grey y prepararla para defenderla Organizaba misiones y participaba en ellas de manera activa Pero los comunistas la seguían de cerca No aguantaban el espíritu de Vosikov Hacían campaña antimisional con el grito Abajo Dios Viajó a Roma y contó a Pioceavo sus dificultades Salió de ahí con más ímpetu y nueva ilusión Aunque me esperan días muy difíciles Dice Estas vivencias suponen para mí una gran alegría Y me mantendrán firme para mucho más tiempo Tiene una gran preocupación Espero tenerlo también para lo peor Permanecerá fiel a Cristo, al Papa, a la Iglesia Rueguen por mí Fue arrestado en julio de 1952 Junto con muchos sacerdotes y algunas religiosas Sufrió torturas Después de meses no se le conocía Nos someten a torturas satánicas Afirmó a alguien Autoconfesión escrita venía ya preparada Vosilkov, con gran coherencia de fe Permaneció firme A pesar de ver la deserción de algunos Dejaba helados a los jueces Con sus respuestas atenadas y testimoniales Lo más terrible de su agonía Los cuatro meses de cárcel y torturas Pero él decía El Señor me ha dado su gracia Acepto morir Le decía a una sobrina Haberle oído en una visita a la cárcel Le acusaban de espía para el Vaticano El derramamiento de nuestra sangre Será garantía de un futuro esplenderoso Para la Iglesia de Bulgaria Es uno de los tres grandes mártires De la furia comunista Junto con Midesenti y Stipenak Beato Eugenio Bosikov Ruega por nosotros